Hola, para el Nuevo Cine Uruguayo en YouTube, estamos mostrando para el Nuevo Cine Uruguayo en YouTube ¿Cuánto sale una máscara de estas? Están acá, las chicas están para 120, estas son los 30, estas son 350, después hay alguna que puede ser un poquito máscara, tiene 500 pesos Muy bien, bueno, felicitaciones, muy buen arte, ya saben, Plaza Independencia, pueden encontrar...